Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de Transformer y ahora les estoy trayendo en esta ocasión el video review de Transformers Prime Robots in Disguise Bumblebee Clase Deluxe y bueno, dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno, ¿qué les podría decir sobre esta gran figura? bueno, como ustedes pueden ver, su modo alterno es bastante parecido al diseño de la serie es un automóvil deportivo Muscle Car, un auto deportivo musculoso es un auto deportivo así, Muscle Car, como le dicen los norteamericanos, los estadounidenses como pueden ver es de color amarillo, amarillo con negro, exactamente igual a como es en sus contrapartes de las películas bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, podemos ver que lo que es la parrilla frontal tiene sus luces pintadas sus luces delanteras están pintadas de color azul podemos ver que su radiador es de color negro podemos ver aquí que aquí se puede colocar su arma de hecho no me la dieron con arma pero en realidad esta no la compré sino que me la regaló una tía mía que lo tenía un sobrino mío junto con otra figura igual que esta que es Transformer Prime Hot Shot que en uno día más voy a revisar esa figura aquí se supone que va su arma podemos ver que sus espejos retrovisores sus retrovisores son de color negro las ventanas están pintadas de color azul podemos ver que los rines no tienen pintura los rines de las ruedas de cada una de las cuatro ruedas aunque hasta ahora hay muy pocas figuras de que hay muy pocas figuras vehículos terrestres que están colorines pintados podemos ver además que tampoco tiene pintura en las luces traseras ni tampoco en los tubos de escape ni aquí en esta especie de logotipo que tiene acá y ahí podemos ver que se puede ahí es como para colocar una placa patente ahí en esta en este espacio muy muy bonita esta figura me encanta demasiado y ahora vamos a proceder con la transformación lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir las puertas ahora vamos con estas piezas de acá ahora la parte mejor vamos con esta parte primero la del la del techo ahora esta sección de la parte trasera del vehículo de la parte posterior del vehículo la vamos la vamos a levantar ahora separamos en dos para que se conviertan en las piernas ahora ahora hacemos ahora vamos con esta parte de la ventana trasera ahora la la movimos la pegamos con la parte del techo que queda como la espalda del robot ahora toda esta sección la hacemos así ahí podemos ver la cabeza ahora 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 unimos esta parte del pecho con el con esa parte que no sé qué es la parte del torso ahora tratamos de hacer unos ajustes para que quede bien alineada ups se me cayó espero que no se me caiga y ahí está damas y caballeros bumblebee total y absolutamente transformado bueno está una muy buena muy bonita figura este bumblebee de hecho ups se me cayó de nuevo a ver si yo se la recomiendo 100% recomiendo 100% esta figura porque me encanta mucho de hecho les reitero que además les voy a hacer un video review de su hermano gemelo que es el hotshot de transformers de transformers robots in disguise perdón de transformer de transformer prime así que esperen muy pronto el video review de esa de esa figura y bueno recomiendo 100% esta figura más que el hotshot de transformer prime así que así que comprenla si la ven a un buen precio en ya sea por internet en alguna tienda o en las ferias libres como el persa bio bio así que 100% recomendable esta figura aunque no tiene sus armas pero igual es súper buena y ahora vamos a un comparativo permiso aquí está por ejemplo junto con ups se me cae se me cayó voy a recogerla por ejemplo aquí la tenemos al lado de el cyber fire bumblebee de dark of the moon podemos ver que son ambos son como ambos son clase deluxe son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora vamos a un segundo comparativo espérenme bueno ya bueno ya no la no pude encontrar mi otro bumblebee así que esa es la única comparación que les voy a hacer ya bueno todos saben que yo ya les recomendé la figura así que espero que que la consigan bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 hasta el hasta el próximo video que estén todos bien chao cambio y fuera